El débil y hasta el más fuerte puede caer en las trampas que nos hacen que como consumidores gastemos más dinero. A vos de seguro te ha pasado que al ingresar a una tienda, supermercado o establecimiento comercial, sientas el deseo de comprar impulsivamente. Si es así, te contamos el porqué. La razón por la que terminamos comprando cosas que no necesitamos es porque la ubicación de los productos, la sensación que le puede causar un determinado producto, está analizándose cada vez más las reacciones de nuestro cuerpo y sobre esa base se identifican dónde deben de estar los productos, qué productos deben de estar a la vista, qué tipo de consumidor soy y no solo en los supermercados sino que también en cualquier otro lugar en donde estamos. Y esas técnicas que nos hacen invertir más dinero en cosas que son innecesarias se debe al trabajo que realiza el neuromarketing en nuestra mente a través de las empresas. ¿Usted ya ha caído en esa trampa? Normalmente yo compro lo que voy a buscar nada más y puede haber cualquier otra cosa que no la coma. O sea, no compro conforme a mi necesidad. Yo pienso que alguien que tiene mucho dinero puede ser que lleve todo lo que vea. Al principio me estaba pasando, no estaba ahorrando, no administraba mi dinero, entonces hasta surgían necesidades que ni siquiera tenía. Inclusive había cosas que ni siquiera o sea, por así decirlo, no necesitaba o no traía en mente comprar, pero como lo vi y lo observé, vengo lo compro, me gustó, entonces ahí empieza el consumismo. Y pues ahora no, pues ahora administro mejor mi dinero, también estoy ahorrando. Entonces ya es parte de cambiar esa cultura y esa mentalidad. En los últimos años las marcas ya no se enfocan en vender el producto o servicio o realizar ventas agresivas. Hoy los estrategas de marketing estudian los gustos y la mente de los seres humanos para crear un aumento en el consumismo. Más del 25%, solo el 25% de nuestras decisiones financieras son racionales. Más del 60% de las decisiones que nosotros tomamos a diario en relación a una compra están basadas en cómo nos hace sentir ese producto o qué creemos que nos puede generar ese producto o qué sensaciones nos genera. Por eso es que las marcas ya no venden el producto. Antes de actuar impulsivamente, debes recordar que tu mente es mucho más poderosa que una simple estrategia de publicidad o neuromarketing y así evitar gastar dinero. Jimmy Romero, VozTV.